Los disparos de Karen y Damián. Karen, vamos a arrancar con vos. ¿Cómo estás? Buenas. Por favor, primero el motivo y después a quién sentenciás. Bueno, esta vez fue una semana bastante tranqui para mí porque estoy súper relajada. La gente que quería que se vaya ya se fue. Así que, nada, por una cuestión de estrategia y por supuesto porque tenía que elegir entre dos personas, mi voto es para Lucas y Jenny. No tengo nada con ellos. La verdad no tengo nada para decir, pero tenía que elegir y bueno, no tuve opción, así que mi voto es para ellos. Perfecto. Bueno, claro, están condicionados porque al haber ya dos parejas en placa no tienen posibilidad de votarlos. Así que es para Lucas y para Jenny. Lucas, ¿tenés algo para decir al respecto? Nada, es estrategia, no tengo nada contra Karen. La verdad, el día uno me la banco, también se lo dije. Me gusta la personalidad que tiene, así que, nada, realmente no tengo nada contra ellas. Es una votación, quizás estemos todos en placa. Quizás no, pero bueno, no importa. Si hubieran estado todos, digamos, libres para votar, ¿a quién hubieras votado si no? No, la realidad es que me dan igual todos ahora, los que quedan. No tengo a alguien con el que lo tenga señalado. La realidad es que no, se dio así, sabía que los chicos estaban sancionados porque nosotros vivimos con ellos y esto pasó a unos días, así que lo vivimos pensando y elegí, tenía que elegir entre Facu y Lucas y lo elegí a Lucas, pero por nada. Bueno, hay una buena convivencia, sobre todo después que pudiste tener la conversación con Angie y entonces esa relación empezó como a fluir un poco de nuevo otra vez. Incluso estamos todos juntos de nuevo, así que nada, volvimos al comienzo y eso me pone feliz también. Y eso que te tiene tan tranquila, ¿tuviste una semanita tranquila? ¿Te aburre vos que sos así como tan explosiva? Ay, sí, estoy un poco aburrida. Bueno, vamos a ver qué inventan los chicos. O sea, ¿te gustaba batallar entonces con Gonzalo y demás? A ver qué tiene para entretenerse Karen la próxima semana. Jennifer, ¿vos algo para decir de este voto? Nada, ya más o menos sabía que iba a ser por estrategia porque seguramente todos queremos un placa, así que no pasa nada, está todo bien. Está bien, bueno, vamos a ver, no se sabe si van a quedar todos o no. A lo mejor alguna no, a lo mejor alguna pareja hoy pasa directo a la final. Es una noche de resoluciones, es una noche emocionante. En la última gala de sentencia llegó el turno de Damián, ¿no? Damián, ¿a quién vas a votar? Ahí estamos, bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Primero, estoy a horas de cumplir tres años y medio, como dijo Karen. Ya estoy ahí. Karen, te amo con toda mi alma. Quiero agradecer también a la gente que está del otro lado siempre votándonos y empatizando con nosotros. Quiero decirles también que ame mucho del otro lado, que el amor es lo más lindo que hay. Dentro de este juego uno valora mucho más las cosas al estar solo y pensar. Es hermoso el amor. Cuidar también a la familia es lo más lindo que hay, los amigos. Y este juego potencia mucho eso, al estar dentro, encerrados. Así que ame mucho y lleve las cosas dentro del corazón, que es lo más lindo. Del otro lado. Bueno, mi voto, no iba a votar a esta persona. Sabía que iban a caer en placa por lo que había dicho Marla y la otra vez. Mi voto ahora es para, no tengo nada, para Jenny Lucas. También contra Jennifer y Lucas. Sí, sí. Iba a votar a otra persona, pero la verdad que justo sé que está en placa, iba a votar a Alan, porque sé que hizo mucha estrategia dentro del juego y para mí es más Mamá Cora que Estratega. Mamá Cora. Más chumerío, más chumerío. Bueno, algo parecido a la... No conocí a Mamá Cora. No, no, no. No entendió lo que pasó, bueno. Lo que dijo, como que te encargas más de llevar y traer, decir, comentar, chisme, chisme, va, chisme, viene, y que eso no es tanto de estrategia, sino lo que quiere decir. Lo único que decía hasta que a esta gala nadie me votó, por algo es. No, porque no te pueden votar, claro. Te tienen miedo, te tienen miedo a Alan. No te pueden votar porque estás en placa. Estás en placa ya. Sí, pero hasta esta gala, ahora me iban a votar recién. Ahora me iban a votar recién. En las galas anteriores. Nunca me votaron, no sé por qué será. Ah, en las galas anteriores, sí. Dejé que se mantenen entre ellos y sigo acá. Claro, claro, está bien. Bueno, estará jugando bien Alan.